Es lo típico que en un concierto te hacen así Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y bla, bla, bla Todo esto ya os lo sabéis porque además acabo de subir un vídeo hace unas horas La reacción al Riptide de Virtus, un temazo que os lo dejo aquí arriba Y ahora, como ya os he comentado, venimos a reaccionar a lo nuevo de Architects llamado Cheer Gas Que, madre mía, se ve que todo el mundo está sacando cosas, pero súper rápidas Porque así como Virtus no hacía mucho más de un año que sacaron su anterior álbum Architects sacó For Those That Wish To Exist, que también hablamos de su álbum, os lo dejo aquí arriba El 26 de febrero del año pasado, 2021 Y ya están sacando nuevos singles para el 21 de octubre, dos días antes de mi cumple Sacar el nuevo disco The Classic Symptoms of a Broken Spirit Me encanta el nombre Así que nada, si las bandas están con prisas, yo también Me voy a poner los casquitos y vamos al lío Recordad que os podéis suscribir si no lo estáis en el botón de aquí abajo Aterra la campanita y seguir mi Instagram que lo tenéis en la descripción Así que, vamos allá Tengo ganas de escucharla porque When We Were Young, su anterior single al cual, lo siento, no pudimos reaccionar Estaba muy chulo, era muy diferente, pero me gustó un montón Y vamos a ver qué es esto Estuvo un pequeño fragmento del tráiler y estaban muy... Esquimo Callboy Electric Callboy, perdón Mira los sí, con las pelucas y los bigotes y todo Introducing Jan Christianson Es que el nuevo miembro... no lo sé What the f... Cheergass Oh Hostia, es súper dark el riff, eh Wow Camina que flipas, eh Ojo Ojo Vamos a ver Hostia, tiene muy buena pinta, eh Wow Haz súper Ha, 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 que bueno Che bueno Oh 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 ¡Oh! Es el Dark Twist. ¡Qué chulo! Me encanta el riff. Es como súper sencillo, pero funciona que flipas. Me encanta. El clip está guapísimo también, ¿eh? Flipas a Sam con la peluca. Me encanta el ambiente electrónico que hay. Es súper chulo. ¡Qué chulo! Me mola mucho el estribillo. Oye, qué currada de videoclip, ¿eh? O sea, flipa. Sí, sí, sí. Se viene. ¡Qué bueno! ¡Para en amparo en un superpasto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me encanta este coro ahí. Ah, es súper cantable. Es lo típico que en un concierto te hacen así. Es que es tal cual. Me encanta. ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo al ride ahí! ¡Qué bueno! Está divertido el videoclip. ¡Qué cabrón! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué divertido el videoclip! ¡Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, pues esto ha sido Cheergast de Architects. Aparte de tener un videoclip muy currado y muy divertido, la verdad es que me ha sacado varias sonrisas. Me ha gustado mucho. La canción es súper chula. O sea, como he comentado, eso no pude reaccionar a When We Were Young en su momento. Además de que me pilló súper por sorpresa. Me gustó mucho la canción. Era muy diferente a lo que llevaban haciendo un montón de años. Y me moló un montón. Y esta canción, pues, bueno, sigue por ese mismo rollo. Y me gusta. Me gusta muchísimo. Y me da muchísimas ganas de escuchar a ver cómo va a ser el álbum. Porque, bueno, lo que está clarísimo es que ya desde su anterior disco, For Those That Wish To Exist, ya experimentaron con muchas cosas muy distintas. Además hicieron después el Live en Abbey Road, que, bueno, se veía muchísimo que Architects quería probar cosas nuevas. Y con estos dos singles que nos han sacado, se ve más claro todavía. Y me deja con muchas ganas de ver qué es lo que nos van a traer. Así que un buen regalo que me van a traer para mi cumpleaños es el 23 de octubre, por si me queréis felicitar. Pero por ahora nos tocará esperar. Así que nada, dejadme abajo en los comentarios qué os ha parecido la canción. A mí me ha encantado. Dejaos un like si os ha gustado el vídeo. Sin un dislike, que no pasa nada. Suscribiros al canal si no lo estáis. Dale a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y en la descripción tenéis los links a mis cuentas de Instagram, MalcolmStewOn, MalcolmStewOff y mi cuenta de TikTok, que ya sabéis que me ayudáis un montón si me podéis seguir, sobre todo mi cuenta principal, MalcolmStewOn. Y nada, aquí te dejo mi último vídeo. Aquí una recomendación hecha exclusivamente para ti, y aquí abajo un botón para que te puedas suscribir más fácilmente. Nos vemos en el próximo vídeo, que por cierto será muy pronto, porque esta noche a Iprevill saca una canción. Hasta luego. ¡Gracias!